Capítulo 1, directo a Costa Rica, en Liberia, está nuestro Daniel Benítez, corresponsal de América TV, de América Noticias. Buenas noches, señor. ¿Cuáles son las novedades? Muy buenas noches, Pedro. Aquí en esta ciudad que se ha convertido en el epicentro de toda esta crisis humanitaria, pues se está viviendo ahora mismo un ambiente electoral. Se acercan votaciones municipales y por eso puedes ver a mi espalda que el Parque Central se muestra bastante concurrido esta noche de viernes. Y hay varias novedades. Una de las novedades que ha llamado más la atención es un llamado que hizo las autoridades costarricenses, las autoridades de inmigración costarricenses, a los cubanos que tienen su visa. Les ha dicho muy claro que si intentan salir de Costa Rica, no por vías legales, sino utilizando a los coyotes, a las bandas de tráfico humano, pues sencillamente se les retiraría esta visa que han tenido en Costa Rica. Y esto significaría, además, una posible arresto y deportación hacia la isla. ¿Y por qué se ha dado este fenómeno? Porque inicialmente de la cifra de cerca de 8.000 cubanos que se encontraban en territorio costarricense, salió un primer grupo que América Noticias hizo toda esta ruta de la libertad y llegó a Miami un grupo de 180. Aproximadamente quedaban unos 7.800 cubanos. Hoy las autoridades están manejando una cifra inferior a los 6.000 cubanos que se encuentran en campamentos cercanos aquí a Liberia, que es en la ciudad de La Cruz, la ciudad fronteriza a Nicaragua. Y bueno, esto ha provocado que las autoridades, estamos hablando de cerca de 1.000 cubanos que no se tienen a ciencia cierta, conocimiento de dónde están, no han podido ser ubicados. Ya hay reportes de que pudieran encontrarse en México, reportes que pudieran encontrarse en Honduras y reportes que pudieran estar en tránsito hacia uno de estos países. Por supuesto, es algo que ha llamado mucho la atención de las autoridades y preocupado a las autoridades. Con lo cual, la primera noticia del día es que las autoridades le han dicho a estos cubanos, primero, que tienen que pasar por diversas oficinas y puntos migratorios para declarar cuál es su situación, si tienen el dinero para efectuar los viajes, incorporarse a estos viajes que se estarán reiniciando la próxima semana, específicamente el día jueves 4 de febrero, será el próximo vuelo, el segundo vuelo, que saldrá justamente del poblado donde nos encontramos, que es el poblado de Liberia. Y también le han dicho las autoridades que, por favor, si algún coyote o alguna banda de tráfico humano se acerca a ellos, que lo reporten a las autoridades, sencillamente y llanamente, porque de no hacerlo y ser capturados en este intento de salir de Costa Rica, no por las vías legales, sino utilizando cualquier otro medio, pues esto podría significar que pierdan la visa, su arresto y su inmediata deportación a la isla. Esta es la primera de las noticias. La segunda es que los cubanos se encontraban, muchos de ellos albergados en centros educacionales, un total de ocho centros educacionales. Hoy las autoridades con las que conversamos hace tan solo unos minutos, nos confirmaron que ya tres centros fueron evacuados totalmente, se encuentran sin presencia de los inmigrantes cubanos, quienes han sido trasladados a diferentes sitios, principalmente religiosos o pertenecientes a la Cruz Roja. Estos cubanos han ayudado, y las autoridades lo reconocieron al propio proceso de higienización de estos centros educacionales. Recordemos, Pedro, que tan solo en unas horas comienza nuevamente el curso en volar aquí, y se preparan también las elecciones municipales, y algunos de estos centros van a funcionar como centros de votación. Este es el panorama que se está viviendo ahora mismo en Liberia, que ha funcionado como la capital, porque de aquí saldrán muchos de estos sitios de iglesias y de la Cruz Roja, pues están ubicados justamente en este poblado de Liberia, que tiene el aeropuerto, desde el cual saldrán los cubanos. Así se realizó en el vuelo piloto, y así continuará durante todo el mes de febrero. Hay que recordar que los vuelos están pausados para desarrollarse entre martes y jueves, comenzando el próximo jueves 4 de febrero. Señor, muchísimas gracias. Allí está Daniel Benítez reportando en vivo desde Liberia, en Costa Rica, verán más de su trabajo en AN10. Vamos a asomarnos a algo de lo que dicen cubanos, cubanos que todavía están ahí. Les recuerdo, las autoridades dieron un comunicado en el que creo que les falló la aritmética, porque hablaban de 7.800, dice que en estos momentos hay entre 5 y 5.500, y dicen que no saben dónde están 1.000. En mi cuenta, no saben dónde están más de 2.300, tal vez hasta 2.800. Como sea, de los que se quedan, esto es algo de lo que dice. Bueno, nosotros estamos aquí desde el 25 de noviembre. Ya va para ese 25, vamos a cumplir dos meses ya aquí. Y nosotros estamos con muchas inquietudes, porque es verdad, primeramente, que desde que se dio la reunión, a estas alturas no haya venido nadie a explicarnos, nadie a decirnos cómo fue que salió la reunión. Están diciendo que el que sale de Costa Rica no puede volver a entrar, porque se está llamando traición. Segunda, Tapachula, dicen que Tapachula cierra el día 4 y no va a recibir a más ningún cubano que no llegue con el paquete. No sabemos nada, estamos desinformados por completo. Los cubanos se están yendo con coyotes, que le están cobrando hasta 900 pesos por cruzar Nicaragua. Y ahí está la explicación. No tienen confianza en que puedan salir rápido. Algunos piensan que al ritmo que se habla de los vuelos podrían durar meses en Costa Rica y están buscando dinero para entregarle a gente que los pasa clandestinamente. Una escapadita a La Habana para ver...